La que esté está ubicada a las afueras de Pewter City, no es necesario ningún nivel en especial para poder hacerla. En esta pequeña cueva se encuentra la Kest. Lo más fuerte que encontraremos aquí son Sandslash, así que no deben preocuparse mucho. Al parecer ellos ya han limpiado la cueva. Con clic derecho sobre esta piedra obtendrán su recompensa. Espero que este pequeño video les haya servido, hasta pronto.